La vida me ha enseñado que es hora de avanzar Por eso yo te digo algo muy especial Que la vida se trata de saber avanzar Que la vida se trata de saber avanzar Como dijo Dicapro en el barco titán La vida es un regalo, es que valga la pena Y deja ya tu legado Y deja ya tu legado Cuando dejas tu huella siempre hay algo especial En la vida de alguien que te va a extrañar Por eso yo te digo algo muy especial Que la vida se trata de saber avanzar La vida se trata de saber avanzar El servicio te ayudará a llegar a alcanzar Esas metas que tienes con amor sin duda Por eso mis amigos los invito a dejar Una huella en el mundo y en la humanidad Una huella en el mundo y en la humanidad Ha llegado el momento es hora de brillar La vida me ha enseñado que es hora de avanzar Por eso yo te digo algo muy especial Que la vida se trata de saber avanzar 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 ¡Oh, Dios mío! La vida me ha enseñado que es hora de avanzar Por eso yo te digo algo muy especial En la vida se trata de saber avanzar En la vida se trata de saber avanzar Como dijo DiCaprio en el barco titán La vida es un regalo Haz que valga la pena y deja ya tu legado Deja ya tu legado Cuando dejas tu huella siempre hay algo especial En la vida de alguien que te va a extrañar Por eso yo te digo algo muy especial En la vida se trata de saber avanzar En la vida se trata de saber avanzar El servicio te ayudará a llegar a alcanzar Esas metas que tienes con amor sin duda Por eso mis amigos los invito a dejar Una huella en el mundo y en la humanidad Una huella en el mundo y en la humanidad Ha llegado el momento, es hora de brillar La vida me ha enseñado, es hora de avanzar Por eso yo te digo algo muy especial En la vida se trata de saber avanzar